Hola, mi nombre es Amadeo González, soy el profesor de historieta. En el curso lo que vamos a ver es el desarrollo de personajes. Va dirigido para los estudiantes en general. No necesariamente tienes que saber dibujar, ya que lo importante en la historieta es el contenido, la historia, el guión. Y a lo largo de este curso vamos a ver el desarrollo de personajes, el desarrollo de guión. Dentro de eso podemos ver también lo que es la psicología de personajes, un poco de color, entintado. Lo que nos va a permitir crear diferentes tipos de historias. Puede ser historia de acción, de ficción, de suspenso, de humor y también tipo autobiográficas. También hay la posibilidad de que a lo largo de este curso el alumno pueda desarrollar su propia publicación, como un fanzine. Un fanzine es una publicación independiente, que uno lo puede realizar de manera artesanal, quizás a través de la fotocopia o también a través de la imprenta. Y este arte es el que nos permite acercar de alguna forma a la lectura y también al dibujo a la vez. ¡Suscríbete al canal!